En el campo de juego de Charleston del kilómetro 10, Ondaí se disputó la fase de semifinales del torneo a mitad, que arrancó con el ingreso al gramado de juego de los equipos, con la casaca blanca y con detalles rojos y verdes, fue el equipo representante del kilómetro 9 el 30 de agosto, y con el chaleco verde fue el equipo de Yataití Norte. Después del saludo protocolar de ambos contendores, posaron los equipos para la presentación de sus planteles. En este duelo, donde arrancó proponiendo el conjunto de 30 de agosto, cargando por la zona izquierda, donde conectan el pase en el área, la saga intenta despejar, pero quedan los pies de Marcos Ruiz, el yauline, que aparece en el área para poder definir y abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de 30 de agosto. Yataití genera la contra, llega en el área, donde la línea levanta el banderine, cobrando la posición adelantada, anulando así toda la acción que generó el equipo del 30 de agosto. En otra situación, Yataití aparece junto a Dani, frente al área este dispara, pero va saliendo muy cerca ese balón. Yataití genera una vez más asomando el remate que sale fuera del arco. En la réplica de 30 de agosto, llega frente al área donde disparan, y el portero consigue desviar ese balón al córner. En un tiro libre, carga el conjunto de 30 de agosto en el área, donde encabecean y otra vez interviene el portero, desviando al córner. En el segundo tiempo, Marcos Ruiz genera en el área la jugada donde pudo definir, saliendo el portero para poder controlar de esa manera ese esférico, y culminando el compromiso con la victoria del equipo de 30 de agosto, que se metió a la final del torneo. Sí, gracias a los muchachos que podemos sacar adelante este partido, con este calor inmenso, y gracias a Dios se nos dio la victoria para jugar en la final. Bueno, 30 de agosto, el grupo de amigos prácticamente que están participando en la final, ¿no? Sí, sí, estamos armando un grupo de hace mucho ya, y hoy se nos dio el lograr de jugar el campeonato de este último campeonato, y gracias a Dios se nos dio. Ya habían conquistado círculos altos, ¿se acuerda? Este grupo todavía, pero esta es la primera vez que llegamos en esta etapa. Bueno, está muy cerca. Dale, y vamos a pedirle a Dios que esto salga bien, y gracias. En el segundo duelo de este torneo de la amistad del kilómetro 10, ingresaron al gramado de juego los equipos de Quillo con la casanca negra, y el equipo aureazul del 16 de agosto. Después del saludo protocolar de ambos equipos, posaron para las cámaras de la red, presentando así a todo su plantel, para luego iniciar con el primer avance de los Quillos, donde ingresa del área, y se arroja, perdiendo así el dominio del balón, y que sale fuera esa redonda. En un tiro de esquina de los Quillos, lanzan en la zona del área, donde aparece Iván Bernal, conecta de cabeza para poder convertir, y establecer un golazo para el 1-0 transitorio del placar, para el equipo de los Quillos, donde volvió nuevamente a generar, con un gran remate y certero dispara Ericko Díaz, este convierte el gol, anotando el 2-0 del equipo de los Quillos. En el segundo tiempo, 16 de agosto, intenta generar la contra, donde muy atento el portero, desvía ese balón al córner. En un tiro de esquina, lanza en el área, donde aprovecha su andar. Edgar Brites, este dispara, y descuenta para el equipo aureazul del 16 de agosto. Los Quillos intentan en el área, con Diego Galeano, este cabecea, pero va sin precisión. Los Quillos intentan arriba, pero sale sin fortuna esa jugada, cerrando así el conformizo con la victoria de los Quillos, quienes anotaron a la final del campeonato. Bueno, eso, Damián, gran partido del equipo, se nos dieron a las finales con el grupo. Sí, sí, en realidad fue un partido muy difícil, era un partido para cualquiera. Lo que pasó fue que el equipo puso más garras, puso más huevos, y llegamos a los goles, que es lo que importaba en el partido. Bueno, ¿un grupo de amigos o prácticamente el equipo de ustedes? Sí, un grupo de amigos, y hace tiempo estábamos juntos, batallando siempre, y Dios mediante vamos a llegar a la tercera. Bueno, Iván, gran partido, Iván, quitaron y aprovecharon las ocasiones para quitar la diferencia y meterse en la final. Y así fue, nuestro contrario fue muy fuerte, nos supieron aprovechar también, y nos tocó la oportunidad de meter los goles, y así para poder llegar a otra vez a la final. Bueno, a un paso porque quieren el tercer título, ¿verdad? Y estamos en la lucha, estamos queriendo sacar el tercer campeonato, el tercer título. Por la disputa del tercer puesto de esta Copa Amistad del Kilómetro 10, animaron los equipos de Yataití Norte con la casaca tricolor rojo, blanco y azul, y el equipo de Aure Azul del 16 de agosto, donde comenzó a trabajar ese balón, el cuadro tricolor de Yataití Norte, donde sorprende con un fuerte remate de Rodrigo, dispara, y convierte de esta manera el 1-0 transitorio del equipo para Yataití Norte. En la réplica del 16 de agosto, baja ese balón para poder encarar la jugada, Edgar Brites este dispara, sorprendiendo y anota la paridad del 1-1 del placar para el conjunto del 16 de agosto. Yataití asoma ese balón en el área donde intercepta al portero, controlando ese esférico, el cuadro tricolor con más presencia ofensiva, llega una vez más en su andar, y aparece Elvio Duarte para poder definir y desnivelar el placar de juego para el 2-1 del cuadro tricolor de Yataití Norte. En otra acción del tricolor, arrima con un tremendo disparo que pega por el travesaño del arco. En otro andar, encaran frente al área con el remate donde sale, desviando al portero al córner. Yataití gana el penal, donde se encargó Medina para poder colocar el 3-1 para el equipo de Yataití Norte, que volvió nuevamente a ilbanar el pase en el área, y aparece Elvio Duarte para poder definir y colocar la goleada del 4-1 del score para el equipo de Yataití Norte. Ya en el segundo tiempo, 16 de agosto, intentó el tiro libre donde el portero desvió al córner ese balón. 16 de agosto, siguió insistiendo en la zona del área donde aparece con un tremendo remate de Cristian para poder descontar para el 2-4 del score para el conjunto del 16 de agosto. En la réplica de Yataití llega asomando de nuevo ese balón en el área donde intenta definir y salva en el área, despejando así ese esférico, culminando con el triunfo de Yataití, quien quedó con el tercer puesto de este campeonato de la Copa Amistad. Bien, Elvio Duarte, tercer puesto del campeonato, el menudo de los muchachos para quitar este resultado y llevarse esta posición, ¿eh? Sí, la verdad que fue un partido muy duro. Sabíamos que iba a ser así y gracias a Dios se nos dijo el tercer puesto. Queríamos llegar a la final que hoy pero nos tocó, pero conseguimos algo. Bueno, ¿ya te he ido al norte y dónde? Yo te he ido al norte. Y saludo a mi papá, Mircea Duarte, y a mi mamá, niña Ramona Cácero, y a todas las familias de Yataití, Santo Domingo Nuestro Día. Bueno, Gardín, me gusta la felicidad de ser tercer puesto de un equipo. Sí, muchísimas gracias. Gracias a nuestro equipo pudimos sacar este resultado, aunque está tercer puesto. Lastimosamente, la primera semifinal perdimos, pero en el segundo partido pudimos conquistar un buen resultado. Bueno, ¿se van a tomar relevante en el próximo segundo? Así mismo es, vamos a entrar con todo otra vez. En el partido de fondo animaron la gran final del torneo a vista del kilómetro 10 el equipo de 30 de agosto con el equipo de Los Quillos, quienes ingresaron al gramado de juego para luego continuar con el saludo de los equipos y donde cayó una lluvia torrencial en el juego donde apareció el 30 de agosto junto al Shaulín Marcos Ruiz que sorprendió en el vamos anotando de esta manera para el 1 a 0 del score para el equipo del 30 de agosto y ya bajo una copiosa lluvia volvió a generar el 30 de agosto en el ataque donde esta vez Marcos estuvo muy cerca de la segunda conquista. En el segundo tiempo en un tiro libre se anima de Alberto Méndez dispara fuerte donde se le escapa al portero y aumenta así el cuadro del 30 de agosto para la segunda cosecha de goles del equipo del 30 donde volvió nuevamente a generar junto al Shaulín Marcos frente al área aparece punteando y ese balón sale muy cerca del arco en un tiro libre genera 30 ese balón se desvía por los defensores al corner en un tiro de esquina lanzan al segundo palo donde tocan y define a Alberto Méndez que una vez más se pudo colocar el tercer gol del equipo del 30 de agosto que supo sostener este resultado hasta la recta final para poder consagrarse el equipo del 30 de agosto quien fue el flamante campeón de este torneo mucha felicidad y la consagración del equipo del 30 de agosto y gracias 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 a ustedes por venir a transmitir este compromiso que es muy importante para nosotros y lo más importante es logramos los objetivos que proponemos el primer torneo y agradecido con los muchachos con el esfuerzo de ellos pudimos campeonar ¿cuánto tiempo disfrutando ya el torneo aquí de Interlegio? acá una temporada una temporada es la primera vez que salgo campeonato felicidades gracias